El presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del 50% en el salario mínimo, el cual pasó de 27.092 bolívares a 40.638, una medida que según los especialistas, en lugar de proteger el ingreso de los trabajadores, traerá más inconvenientes en el sector laboral y empresarial. Si el Estado todavía no ha podido lograr pagar el último aumento a través de su gente, sus alcaldías y sus institutos autónomos, ¿qué iremos nosotros que estamos en el sector empresarial pequeño? No, ya muchos empresarios estamos adaptándonos, haciéndole ofertas al personal obrero y al empleado de cómo vamos a negociar los aumentos porque las ventas están bajas. Entonces, si me siguen imponiendo un aumento salarial como una alternativa para luchar con la inflación y no me dejas producir, entonces sencillamente quien termina pagando los platos rotos es la persona que tiene un salario fijo. Los encuestados señalaron que pese a que el aumento es significativo en números, en la vida real es poco lo que puede comprarse con él. Incluso, algunos señalaron que era preferible no haber hecho otro ajuste hasta equilibrar la producción en el país. Todo aumento trae problemas, a veces insuficientes, pero ¿qué puede hacer el venezolano? Tiene que aceptarlo. Eso genera inflación, lo que pasa es que la gente asume el aumento como una ganancia, pero al final es una pérdida porque todos los productos van a aumentar. Por supuesto que está bien de acuerdo con el aumento siempre y cuando también se regulen los productos de primera necesidad. Bueno, ¿cómo puede estar de acuerdo? Si eso es una base para que aumenten todo lo que queda, todo lo que hay en nuestra sociedad. No estoy de acuerdo por una parte, porque él aumenta, ¿verdad? Y resulta que después los artículos de la primera necesidad se van por las nubes, entonces aumentó eso, es preferible que no hubiese aumentado. Otro aspecto que genera preocupación es que el nuevo aumento se convierte en un obstáculo para generar o conseguir empleo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Ninguna empresa en estas condiciones de aumento salariales va a contratar personas nuevas, ninguna, dentro de su sano juicio. No es que aumente o disminuya, sencillamente es que no va a crecer más, la tasa de empleo no va a crecer más. Y el Estado no puede seguir engañando a las personas con contratos 28 días, cada 28 días de contrato para limpiar calles, para mantener plazas, para hacer limpieza, porque ese es un engaño. Entonces, ¿de qué manera estás protegiéndolo? Si tenemos una inflación, una de las más grandes del mundo, el año pasado cerramos con una inflación, según el Banco Central, de 185%, ahorita ya estamos hablando de que debe cerrar el doble o el triple. Rojas sostiene que ahora los venezolanos no deben depender de un solo empleo u oficio para poder equilibrar su economía familiar. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, NotiMinuto.